La maestra María Eugenia Isabel Eres Pulido es maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Estacana y jefe de laboratorio de genético toxicológico de la facultad Es presidente de la Comisión de Ética de la Facultad de Estudios Superiores de Estacana Docente en la maestría de Ciencias Biológicas y docente en la maestría para la educación superior en biología Un aplauso para ellos Bueno, primero mil gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes Van a ver que mi profesión bióloga se nota en la presentación Sí, la que sigue por favor ¿Cuál es el propósito de la UNAM? Esto obviamente está en la red y está en letras rojas lo que tiene que ver con investigación Dice que hay que organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales ¿Cuáles son los problemas nacionales? No tuve que meterme a la red para averiguarlo Lo sabemos Estamos ante una gran desigualdad socioeconómica Problemas de educación, de salud, violencia, corrupción, etc. Pérdida de ecosistemas, contaminación El doctor Enrique Grau, rector de nuestro UNAM en febrero de 2018 Presentó uno de los que desde su punto de vista eran los problemas y las soluciones Estamos ante una base industrial ¿Qué se requiere? Pues que haya innovación Ya se ha dicho de eso, de la innovación Una adaptación a los cambios y formar grupos interdisciplinarios También menciona una acelerada generación de conocimientos Y habla sobre el potencial de las tecnologías educativas Y la formación para analizar una inmensa cantidad de información a la que estamos expuestos La otra es la inequidad Y la inequidad es tener Para resolver esto Requerimos una tolerancia frente a las grandes diversidades Y otra cosa que se habla mucho Pero que no se hace consciente Es el cambio climático global El cambio climático es una realidad Aunque ya sabe quién Dice que no existe Y está a la puerta de la esquina Entonces ¿Cuáles serían los retos para hacer investigación en un mundo global y sustentable? Bueno, el mundo global o globalización Según la maestra María Lorena Castellanos Implica un modelo productivista, rentista y extractivista Que no es compatible con el desarrollo sustentable ¿Y qué es el desarrollo sustentable? Bueno, en el fallo de Rutland de 87 Nos dice que es el desarrollo que responde a necesidades del presente Sin comprometer la capacidad de generaciones futuras a responder En este informe Si ustedes se fijan en esta diapositiva Define desarrollo sustentable Con tres dimensiones La económica, la social y la ambiental Y un concepto de equidad intergeneracional Nos destaca la realidad que hay entre la pobreza y el deterioro ambiental Plantea la necesidad de una nueva ética de desarrollo Alenta sobre los patrones de producción El consumo exacerbado Y además plantea una deuda ambiental en los países de desarrollo Lo sabemos desde hace mucho Los países en desarrollo exportan las materias primas No se incorpora el costo de las materias primas al desarrollo Y verdaderamente la iniquidad avanza Entonces, desde el punto de vista de estas dimensiones ¿Qué podríamos investigar? Bueno, posee algunas, hay muchísimas ¿La dimensión económica podría haber un capitalismo sustentable? Esa es una pregunta Que obviamente los economistas, los sociólogos nos podrían contestar Hay necesidad de generar tecnología Patentes y ser competitivos En lo social, por lo menos La educación es un factor importantísimo Que puede resolver las inequidades Que también habría que ver Lo que ha sobrevivido tecnología Sobre biomedicina En lo ambiental Tenemos que recuperar nuestros ecosistemas Atender la contaminación Y en cuanto a esto que se llama Equidad intergeneracional Pues buscar la racionalidad En la explotación de recursos naturales El problema es que todos Estamos muy contentos con lo que tenemos Y no queremos menos Queremos más ¿No? Que sí Ahora bien ¿Cómo hacer investigación? Hay muchas Hay muchos decálogos Voy a plantear nada más algunas cosas Primero Si vamos a hacer investigación Los objetivos deben ser claros No se debe repetir el tema Puede Lo que se tenía que hacer Es responder a un interrogante Que no es aún clara O que es desconocida Es muy importante el diseño Y esto interviene Esto incluye La colección de los datos Y que haya una buena estadística También con honestidad Usando los recursos con inteligencia Hay poco dinero Usemoslo con inteligencia Veamos qué podemos gastar Y no gastar Con el poco dinero que nos dan La justicia Desde mi punto de vista Es reconociendo el trabajo de todos Reconociendo el trabajo de los estudiantes Sin ellos no podríamos hacer muchísimas cosas Y con veracidad La verdad Más allá de toda duda Y eso No es tan fácil La que sí En cuanto al trabajo que se hace con humanos El área biomédica Nos dice Que hay que valorar siempre El riesgo contra el beneficio Respetar los derechos humanos Hacer protocolos estrictos y regulados Y no usar placebo Eso ya no está permitido No falsificar No plagiar No fabricar datos Que sí Por favor Este es un efecto De mala conducta científica Es un físico Que publicó La que sigue Publicó 70 trabajos En solo dos años y medio Pero los laboratorios Lo acusaron De mala conducta científica Y en 16 de 24 cargos O sea Si hay gente que fabrica datos ¿Por qué? Pues por la carrera del currículum ¿No? Y todo lo que conlleva Se habla mucho también De que China Está avanzando En investigación Y desarrollo Sí Pero se dice Que también Ahí fabrican datos Plagian Y además Hay escritores fantásticos ¿Por qué sí? Estos autores Anders y Saber Nos dicen Que para resolver Algunas de estas problemáticas Necesitamos educar mejor A los chicos En las ciencias Hay que monitorear Y validar De manera independiente De los protocolos Debe haber guías claras Sobre lo que es correcto En investigación Se debe de difundir en revistas científicas Cuando hay debates Sobre las investigaciones Quizá desarrollar un código internacional Para la práctica ética En la investigación Y cuando llega Y cuando llega A los comités de ética A los protocolos Revisarlos De manera comprometida ¿Cuál sería la perspectiva De la investigación En la UNAM? Una parte De lo que puedo decir En el tiempo que tengo Es Sería Cumplir Con ese propósito Con el que inicie La presentación Y favorecer La investigación De calidad En cuanto a la dimensión económica Es importantísimo Lograr que se incorpore El ambiente En el desarrollo socioeconómico Mientras no se avance En eso Nuestros recursos naturales Se van a ir Perdiendo Y vamos hacia La desertificación Hacia las inundaciones Hacia la pauperización La dimensión social Sería Investigar Para incorporar El sentido de equidad En la sociedad Es muy difícil Porque se habla De la equidad Y se habla De algunas cosas Pero Esto de la equidad Realmente lastima Y no estamos En la sociedad Muy abiertos a eso Y además Lograr la salud En mayor número De personas En lo ambiental Conocer nuestros recursos Y recuperar Los ecosistemas Y en cuanto a Equidad intergeneracional Investigar Para usar Racionalmente Esos recursos naturales Que van a Requerir Las generaciones Culturas En general Esta parte Le mueve a mucha gente Porque le dices Es que ¿De qué van a vivir Tus nietos? ¿No? Ay, entonces Si son mis nietos Ay, entonces Me importa ¿Sí? Bueno Creo que ya concluí La que sigue Y bueno Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos